Más de 30.000 personas se reunieron este fin de semana a presenciar al nuevo orgullo de Argentina apoderarse del Movistar Arena. Yo tenía este show armado así como lo ves, yo lo proyectaba en mi cabeza, lo mostré a mi equipo creativo, a todo el equipo, a los técnicos. En todo estuve yo porque realmente me apasiona y yo sé que nací para esto y porque no hay más que pasión detrás de todo lo que les muestro a la gente. Y es que en esta gira Emilia nos sube en una montaña rusa de emociones. Yo soy la Emilia que como decís vos se sube al escenario, se pone perra, se pone a pelear y también soy la Emilia que llora, que muestra su lado más sensible. Durante el concierto nos erizó la piel al presentarnos al ser más importante en su vida. Mi mamá siempre cuenta esta anécdota que yo cuando era chiquita yo le decía mamá yo a vos te quiero mucho pero papi es papi le decía, que tremenda. Sin embargo en el 2019 su padre fue diagnosticado con cáncer. Fue muy fuerte, yo recién me lanzaba como artista solista y tuve que irme de casa a trabajar para poder pagarle su tratamiento y es un recuerdo la verdad muy triste porque yo me iba de casa y tenía mucho miedo de perderlo. Yo sentí que perdí a mi papá. Pero gracias a Dios no fue así y hoy la ve feliz al lado de otro caballero quien también cantó durante el concierto y enloqueció a los miles de asistentes. Vino Duki que es mi novio con unas rosas que me sorprendió en el escenario y es un gesto maravilloso que te puedo decir. Mi cara de enamorada ya no daba más. Además que la pudimos ver cantar su más reciente sencillo La Chain en el que logró recrear el emblemático tema Independent Women de Destiny's Child. Esta canción iba a ser parte de mi primer álbum de Tu Crees en Mi. El tema es que no conseguíamos los derechos, era muy difícil. Imagínate, teníamos que contactarnos con el equipo de ni más ni menos que la mismísima Beyoncé. O sea, era un tema. Pero con esa resiliencia que la identifica se convirtió en la primera latina en ser aprobada por Beyoncé para una interpolación. Ya se encuentran los créditos de la canción. Si vos entras a Spotify y vas a La Chain, ves que en los créditos como compositora se encuentra Beyoncé. ¡Wait, wait! ¡No te vayas! Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y ver todo sobre Latinx Now aquí en Telemundo Entretenimiento.